El domingo a la noche Massa quiso irse del Ministerio de Economía, fue obligado por la realidad y por el discurso de Milay para que no abandonara el barco y que se hiciera cargo hasta el 10 de diciembre y acaba de reaparecer en las redes, Fede. Reapareció con un blooper. En Instagram publicó una historia con una cita falsa. Publicó un poema que le atribuyó primero a Federico García Lorca, este poema que estamos viendo, y que en realidad es de un poeta tucumano. Federico García sí, pero Hamilton, no el célebre poeta y dramaturgo español. Dice el poema que posteó Massa, si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro... Con la voz de poeta, Fede. Recito. Y encima empinado, busca a tus amigos, tómales sus manos, apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo. Y si lo lograras, será a un costo alto. Con los que te queremos, se hará más liviano. Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado. Cuando la tristeza, tu alma haya entrado, busca a tus amigos, busca a tus hermanos. Cuenta con nosotros, que para eso estamos. Dice este poema que equivocadamente le atribuyó durante una hora Sergio Massa, o su community manager, a García Lorca. Acá está la versión corregida. Esta es la versión bien atribuida al tucumano Federico García. Fíjate cómo termina la última frase. Y al fin de la cuesta, disfruta del llano. Que es una palabra muy utilizada por los políticos. Estar en el llano cuando pierden el poder. Cuando no tienen ningún cargo público, el regreso al llano. Bueno, ahí está, lo de Sergio Massa. Bueno, la otra cuestión, ¿cómo viene el dólar? Sigue siendo ministro de Economía, así que está relacionado con Massa.